Bien, hoy día estamos aquí para enseñarles a utilizar el kit de regeneración de la piel, Lúminis. Vamos a partir lo que tienen que hacer todas las mañanas con el cleanser o paso 1. Bueno, acuérdense que tiene una mezcla de tres ácidos, el ácido salicínico, ácido glicólico y ácido retinoico. Esta vez vamos a usarlo con gasa, como lo hago yo con mis pacientes. Ustedes en la casa lo pueden hacer con una toalla facial, en la ducha, es más seguro. Y esta es la forma de colocar el paso 1. Ella tiene un poco de rosácea, entonces lo vamos a dejar no más de 30 segundos en la piel. Vamos a limpiar toda la superficie de la piel. Escóndeme la boquita. Eso. Muy rápidamente, 30 segundos, especialmente la primera semana, los primeros 15 días, no más que ese tiempo. Esta es una mezcla de ácidos que lo que hace es retirar las células muertas, los ácaros, la suciedad, las toxinas que tenemos en la piel. Y enjuagamos con abundante agua, por eso les recomiendo de que sea en la ducha, para que laven bien, igual con su toalla facial. Se retira muy bien el producto, porque si queda restos de ácidos, estos ácidos seguirían actuando y eso es lo que irrita la piel. Estos son productos orgánicos, son productos que no tienen parabenos, entonces no deberían generar una alergia. Lo que sí, el mal uso del producto, especialmente este que es el primero, puede generar irritaciones si no se retira de la forma adecuada. Yo me aseguro con abundante agua, de que a ella no, especialmente a ella que tiene rosácea, que no quede absolutamente nada de producto. Voy raspando un poquitito con mi toalla para asegurarme que no quede nada. En la ducha es mucho más rápido, porque ustedes pueden hacer espuma entre sus manos, se lo ponen y después con la toallita pueden restregar para que no quede nada. Después, cuando salen de la ducha, ustedes van a secar el rostro sin restregar, de esta manera, sin restregar, porque acaban de hacer un peeling, es muy superficial, pero es un peeling. Entonces, vamos a secar de esta manera la piel, para evitar la irritación, bien seco. A veces, las primeras veces, acá en el ala de la nariz se irrita un poquitito, porque esa zona es muy delicada, pero ustedes no se preocupen, porque tenemos el suelo regenerador, que tiene los precursores de los factores de crecimiento, así que esto va a regenerar cualquier cosa. Si los primeros días tienen un poquito de irritación, no se preocupen, es normal, la piel empieza a reconocer los productos después de los 7 días, no descontinúen el uso. Si fuera mucho la irritación, dejan de usar el paso 1, que es el cleanser, y siguen con el paso 2 y el paso 3. Yo ahora, estoy poniendo mucha cantidad de producto, porque hice igual una exfoliación un poquito más profunda, ¿ya? Si ustedes quieren utilizar bien el producto, la forma correcta de hacerlo es esta. En la tapa del producto, pues ponen un puff, ahí, ponen un puff, así, uno solo, y de ahí van a repartir en la cara, cuello, escote, etc. ¿Ya? Yo ahora puse mucha cantidad porque lo hice un poquitito más agresivo de lo que lo van a hacer ustedes en la ducha. Y porque quiero que noten el cambio ahora. Vamos a esperar a que se seque, que la piel absorba absolutamente el producto, para poner nuestro sellante de día, que es este. ¿Ok? En la noche van a hacer exactamente lo mismo. Ojalá lo hagan en la ducha porque es más seguro. Hacen el paso 1, 30 segundos, retiran, enjuagan bien, secan sin restregar, colocan un puff del producto número 2, que es nuestro suero, que es nuestro producto estrella. Pero en ese caso van a sellar con el producto de la noche. Las personas que tienen tendencia al acné, no recomiendo el tratamiento de la noche porque es muy nutritivo, es para pieles extra secas, extra envejecidas, muy manchadas. Las personas con tendencia al acné van a terminar en la noche su tratamiento con el sellante de día igualmente. Si ustedes tienen estrías o flacidez en las piernas y quieren hacer lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo en el cuerpo. Vamos a hacer el peeling con el paso 1, estimulamos con el paso 2 y sellamos con nuestra crema de cuerpo o sellante de cuerpo. Pueden trabajar brazos, axilas, entre piernas, si tienen alguna cicatriz igual, si tienen inclusive problemas de hongos o cualquier cosa en los pies igual. Crema de cuerpo, del cuello para abajo, la crema de cuerpo. Si la persona quiere tratar el cuello y el escote por envejecimiento, nosotros vamos a hacer nuestro paso 1, nuestro paso 2. Vamos en el cuello a poner nuestra crema de cuerpo y terminamos en el día con nuestro sellante de día, que es el que produce el bloqueo de los rayos ultravioletas. Ya está absolutamente absorbido nuestro suero, entonces nosotros vamos a sellar nuestro tratamiento con la crema de día. Yo le digo sellante para que se grave en ustedes, que esto sella el tratamiento, sella, si ustedes quieren ponerse algún contorno de ojos de otra marca o quieren utilizar otra crema, lo pueden hacer porque estas no son cremas, es un tratamiento. Es lo que ustedes se hacen en el médico estético, el dermatólogo, la cosmetóloga. Eso es lo que ustedes adquirieron en este kit. Entonces ustedes pueden usar cualquier crema que les guste, cualquier contorno, cualquier suero y terminan con nuestro producto de día, que yo le digo sellante, para que se les grave que tienen que terminar con esto. Es suficiente, tiene factor 30, hay muchos testimonios de gente que ha ido a esquiar, gente que ha ido a la playa y se toman color pero no se queman. Y esta es la manera correcta de colocarlo, porque si ustedes lo hacen así como cualquier crema, por eso no es una crema, se corta, se despega de la piel. Esto tiene que quedar como una máscara protectora. Entonces lo ponen en todos lados, que quede bien sellada la piel. Si trataron el cuello y el escote, siguen, cuello y escote. En este caso vamos a hacer solamente la cara. Ella tiene rosácea, imagínense, con cualquier otro tratamiento ella hubiera quedado muy inflamada. Quiero que se den cuenta, miren como quedó la cara. Totalmente hidratada, pero sin irritación. ¿Cuál es el secreto? Enjuagar bien el producto, nada más. Esto no duele, es un peeling que no duele, no pica, no arde, no molesta para nada. Lo pueden utilizar los niños desde los 14, 13 años cuando empiezan con el acné, porque es fantástico y fabuloso. Arrastra bien la superficie de la piel sin irritar. Y eso sería todo por hoy. Arrastra bien la superficie de la piel sin irritación. Arrastra bien la superficie de la piel sin irritación. Arrastra bien la superficie de la piel sin irritación. Arrastra bien la superficie de la piel sin irritación. Gracias.